The S.A.M.A.S.C.S.I.C.S.A.T.S. Daniel Voy volando por la gran ciudad viendo miles de gente pasar unos van sonriendo, otros vamos serios y otros van corriendo como queriendo escapar de pronto veo los niños que en la esquina están viviendo pa' un taco, viviendo pa' un pan sus caritas reflejan la necesidad y el vacío que se siente cuando tú no estás más perdido que eso, más oscuro que la negra noche más profundo que el mar, más absurdo que la realidad más sabiente que el fuego de mal más inmenso que la eternidad así es la emoción que se siente cuando tú no estás la gente pasa sin voltear a ver a los pobres niños que no tienen que comer algunos les dan algo pero la mayoría no da nada y su triste mirada me hace sentir más perdido que el sol, más oscuro que la negra noche más profundo que el mar, más absurdo que la realidad más ardiente que el fuego infernal más inmenso que la eternidad así es la salvación que se siente cuando tú no estás y su triste mirada y su triste mirada más perdido que el sol, más oscuro que la negra noche más profundo que el mar, más absurdo que la realidad más ardiente que el fuego infernal más inmenso que la terridad así es la salvación que la eternidad así es la salvación que el mar, más absurdo que la realidad más perdido que el sol, más oscuro que la negra noche más profundo que el mar, más absurdo que la realidad más ardiente que el fuego infernal más inmenso que la eternidad así es el vacío que se siente cuando tú no estás cuando no estás así es el vacío que se siente cuando tú no estás así es el vacío que el allergodo más destino con cre exponencial